Muy bien y vean esta historia, 20 colegios y cerca de 1200 estudiantes estuvieron conectados vía internet en el lanzamiento de la red mundial de maestros, esto fue en la ciudad de Cali. Eso suena maravilloso Felipe, déjeme contarle que participaron profesores de diferentes partes del mundo, veamos como fue esta jornada. Lo que aprendí en el día de hoy fue muy importante porque nos enseñó que para todo tenemos que esforzarnos y salir adelante, luchar por lo que queremos. Las enseñanzas del maestro Itzelí Hagay Friedman le dieron la bienvenida vía internet a 1200 niños de Cali, desde su país con una clase magistral sobre insistir y esforzarse. El docente hace parte de un grupo de la red mundial de maestros, un proyecto de los colegios arquidiocesanos de Cali. Empezamos 20, 20 colegios tenemos conectados, en enero en la última semana viene una profesora, vamos a conectarnos con una profesora de Shanghái, van a ser 50 colegios y terminando el 2019 van a ser mil colegios. Con el apoyo de las embajadas y consulados de países como China, Finlandia, Alemania y Japón, entre otros, los niños de los colegios de estratos 1 y 2 de la capital del Valle del Cauca, tendrán acceso a los maestros más calificados del mundo, que donarán su conocimiento a través de esta red académica. Escogemos que sean expertos en todo lo que es formación de la persona humana, formación de la estructura humana para que esos muchachos aprendan a tomar decisiones. Los estudiantes aprenderán sobre trabajo en equipo, análisis y contexto de la realidad, pensamiento crítico y cómo superar las dificultades a través de la educación.